Después de 27 meses de estar declarada la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de COVID-19, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que se levantará esta medida a partir del 30 de junio. Hoy debemos expresar que durante estos 840 días nos propusimos dos grandes objetivos. La vacunación masiva, la reactivación segura, pero con un paraguas, la atención a los más vulnerables. Después de dialogar con el ministro Fernando Ruiz, después de haber hablado con el Comité Epidemiológico, podemos decir que el próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. No existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente por el Comité para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa fecha.